Hoy que me acerco a tu lado, madre mía Para cantarte con todo mi corazón Le pido a Dios que te cuide y te proteja Que no permita que te alcance el dolor Nunca me olvido que en tus brazos me tomaste Que de tus manos no faltó la bendición Que le pedía siempre a Dios que me cuidara Que me llevara por las sendas del amor Oh Dios eterno no permitas que a mi madre Que por mi ausencia sufra por la soledad Yo sé Dios mío que mi madre si me quiere Y se preocupa a diario por mi bienestar Madre querida sabes que te quiero mucho Fuiste mi ejemplo con tu entrega y tu bondad Por eso quiero hacer lo mismo con mis hijos Para que siempre haya unión en nuestro hogar Luchaste duro para ver crecer tus hijos Con tu cansancio, tu ternura y tu bondad Y ahora me siento el más feliz de los mortales Pues tu cariño nunca me llegó a faltar Madre querida yo te canto en este día Este poema que yo he hecho para ti Rogando siempre madrecita al Dios eterno Que te bendiga por lo que has hecho de mi Madre querida yo te canto en este día Este poema que yo he hecho para ti Rogando siempre madrecita al Dios eterno Que te bendiga por lo que has hecho de mi Música 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 Música